Sí señor Para todos los compadres Queremos decirles y recordarles Por ahí los videos Que bueno Por ahí estamos grabando A través de Youtube Por ahí queremos decirles y recordarles Que nos pueden encontrar a través de Facebook Como Pancho Martínez Sonido Chambao Francisco Martínez Sonido Chambao Nos pueden encontrar en las páginas de Facebook Pueden encontrarnos a través de Youtube Sonido Chambao Ciudad Nueva York Estamos por primera vez en este lugar La gente de Somerville y Yersin Gracias y enhorabuena a todos los padrinos Esta noche la presencia y participación Del Más Chambas Brooklyn, Nueva York El, 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 el Sonido que retumba perrón Pan, 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 pan Pancho Martínez Chambao 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 Ahora que si vamos a ponerles Más por ahí De la música cumbia Con gusto vamos a tratar De complacer a todo el mundo Por ahí los padrinos Nos están pidiendo algo de la música cumbia Y bueno Rápidamente Vamos a complacer En especial a ellos Por ahí viene la música banda En esta noche Uno Dos Tres Cuatro Ritmo Son los brillantes De la cumbia Se llama Y se titula La carta Dos Tres Para toda la gente De ese lugar Venga Dos Tres La gente de Zúcar De Matamoros Dos Tres Cuatro Venga Venga Ritmo Venga Mi Sabor Toda la bandera Chambiadora Bailadora Toda la bandera Chambiadora Bailadora Para los que andan buscando pareja Dos Uno Tres Uno Dos Tres Y que regale Juanito Online Ritmo Juanito Online De más nuevo Por parte de Pero Love Y su amor Ese rey es Esa Pero Love Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba 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 Es Chambazo Bien Perrón El salón Contado Del Bronx Y su amor La Pero Love Brooklyn New York En mi escritorio Me cerca Aspirir Que sabor Porque somos Comineros De corazón No de ocasión Llegó toda organización Indistructible del sabor El mugroso Gasper Morales Yoneo Ramírez Chambazo Bien Perrón Chamba Toda la gente Son Merville Nujerce Maldito Lapicero Maldito Papé Maldito Lapicero Toda la gente De Zúcar De Matamoros La gente De Guajachula Maldito Lapicero Maldito Papé Dice Pancho Martínez Juegos de mi gran dolor Venga para ver Olof Y su amor Ese Reyes Hasta Brooklyn Nueva York Siempre Chamba Amor Chambero Amor Cachondo Hasta que se lo lleve Laca Laca El que sabe Para los padrinos de sonido Muchas gracias a ellos El amigo Muñeco Martínez Claudio Carmona Gustavo Herrera Con un chambazo bien perrón Chamba Ahí está su número Ahí está su temita Toda la gente De Brooklyn Nueva York Toda la gente Son Merville Y Gielsen Hoy estamos por primera vez En este lugar Dice Pancho Martínez Llegó la gente De Lombra Venga para el quizás Para la gente De Laco En mi escritorio Me senté a escribir Con un chambazo bien perrón Chamba En mi escritorio Me senté a escribir Venga para el coñejo Martínez Panchazo bien perrón En New York Juan de San Pancho Pan, 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 pan Pancho Qué bonita canción Venga Maldito lapicero Se llama tu carta Toda la bandera Chaveadora Bailadora Toda la bandera Chaveadora Bailadora Maldito lapicero Maldito papel Con los testigos Esa noche para la ofensejada Esa noche para la ofensejada Jalania Herrera Carmona Toda la banda De Succar de Matamoros Adiós me despido Ya no volveré Venga la voz de Motorola En el firme Venga la voz de Motorola La banda Bailadora La banda Chaveadora Queda la gente de Guaquechula Chula Chula De Chula En Guaquechula Y en la última vez No le digo adiós Indestructible del sabor Y se va Hoy presentes Otro cachito Venga Motívate, motívate, motívate Los brillantes Los brillantes Sí señor Son los brillantes Del sabor Motívate, motívate, motívate Los brillantes Sí señor Lalo Salgado Sonido Pantanguero Es el cachito Que me gusta Venga Lalo Sonido Pantanguero Es el cachito Bien perro Que retombe el cachito Perro Pantanguero Que retombe el cachito Perro El más Ya, 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 ya Sonido Pantanguero Chamba, 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 chamba Toda la bandera Chamedora Bailadora Gracias a los Queridos sonidos Muchas gracias Gracias por la invitación Juanito Live La chamba manía Haciendo retumbar La estatua de la libertad Bueno, damas y galleros Hoy continuamos Avanzamos Hoy Es especial para los señores Que nos están acompañando En la rueda Vamos a continuar Tiene mucha música Tiene muchos temas Creo que sí La gente que nos está acompañando La gente que está presente Y ha venido recién un gran saludo Hoy en este programa Bye